¡Suscríbete al canal! 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 Varia un poco ponerle balas blindadas, que hace un poquito más de daño y ya, ¿no? Está muy bueno el combo, la verdad. Es muy bestial. Aunque nuevamente, si son nuevos y no tienen muy buena puntería, que digamos, no les recomiendo la car, ya que es un francotirador, o sea, de cerrojo. Así que, bueno, ¿no? Que ya saben, como fallen una bala aquí también y los vean, ya están muertos. Pero ya les digo, es un arma confiable. O sea, si tienen relativamente buena puntería y se van a tomar la molestia de mejorarla, que igual cuesta un poco. Eh, no los voy a defraudar, definitivamente no se van a arrepentir, ¿sabes? El siguiente combo que, bueno, que esto sí les quiero aconsejar a los que son nuevos, es que siempre tengan un combo que sea de fantasma o emergencia. Uno, fantasma, porque ya te digo que a cierto punto de la partida sí o sí vas a necesitar lo que es fantasma para que no te detecten los UAVs o los sensores y tal. Y otro que es emergencia por si, digamos, caes, estás en una última zona, está ahí tu caja y... Y bueno, ¿no? Eh, que para las clases de emergencia pueden poner el arma que quieran. Yo me he puesto este MP5 porque es rápida. Anteriormente la tenía con la M13 porque ya saben que es muy confiable para mí y es la que me encanta. Eh, pero... Oh, básicamente esto es... O sea, ya te digo yo, o sea... Mientras tengan emergencia con unos buenos accesorios y lo que sí es importante, cargado al máximo para la emergencia, porque ya te digo, como caigas y apenas tengas las 30 balas que te da ahí con el fusil normal, estás arruinando la última zona, hijo. Así que ya te digo yo, ponle cargado al máximo que igual te va a ayudar en partida y tal. Y aquí ya pueden desayunar ustedes que ya yo tengo el... que le he puesto cuchillos, estos de aquí que tengo unos cuantos modelos, le he puesto cuchillo porque es algo que te ayuda a moverte un poco más rápido, es más confiable para mí y tal. Y otra cosa es que las katanas no las recomiendo mucho porque no matan tan rápido, o sea, ya te digo, son... Matan de un golpe pero no son tan rápidos. En vez de esto pueden ponerle directamente los palos si es que lo tienen desbloqueados, no como yo, jeje. Que estos sí son letales y matan rápido. O bueno, ¿no? Que aquí igual tenemos más... O sea, ya te digo yo, eso ya es tu decisión. Le puedes poner si quieres un RPG, danza de granas, lo que quieras. Pero lo que más utilizan los pros o la gente en general es con una arma, o sea, con una pistola. Por lo general están sacando la Diamati con duales o esta de aquí, la 357, la 1911, M19, o sea... La Renetti es la que más sacan en duales, que igual los recomiendo, ¿no? Que es letal. Y aquí estas cuatro clases que ya les digo que va a variar un poco, que sería esta básicamente, esta Fall. Con la PP19, si no me equivoco, sí, sí es PP19, creo. Que igual es un combo letal, la Fall ya requiere un don de rápido, pero creo que no es problema para los gamers de tiempo. También tenemos aquí esta que ya es la que me encanta y que la estoy probando y mejorando ya con el tiempo que estoran a la posa que nivel máximo. Que sería la N94, esta belleza, hermosura de aquí. Que de verdad mata muy bien, definitivamente muy bien, así tal cual como la ven. Aunque, bueno, claro, no está con los mejores accesorios, claro, la mejoran un poco más y le ponen el supresor monolítico y tal. También esta de aquí que, o sea, es una belleza, o sea, no sé qué decir de esta arma. La AUG, ¿ok? La AUG, pero del Modern Warfare, ¿ok? Esta arma de aquí que ya te digo, parece más un fusil que un subfusil, pero bueno, que no te vas a arrepentir. Que de verdad es, es una locura esta arma, es muy bestial. Y ya te digo yo que encima con este diseño que yo tengo aquí de, que regalaron en un pase si no me equivoco. O sea, por dios, es, es, es una locura, es que ya ni la encuentro. Sí, sí, es esta. Es muy hermosa, es muy hermosa esta arma. También aquí otra que estoy probando que es la 056 Max, que igual, como ven, no tengo todavía este cañón, lo estoy mejorando. Pero así, tal cual como lo estoy probando, o sea, no, no, es un arma muy buena y que incluso estuve en polémicas por lo potente que era. Pero, bueno, tampoco te va a defraudar si la quieres probar, usar, yo que sé, me da igual. Es muy buena arma. Y, bueno, no, esa con la Mach 10, que hasta, no sé si ya la habrán arreglado y tal, pero, pero esta, hasta ahora no la he probado. Ya te digo yo que nada más la he puesto por ahí. No la he probado del todo, pero, pero bueno, después de ver tantos clips, ya me convenció solito de que es un arma muy buena. Y que lo puede estar usando, por, por, por qué no, ¿sabes? Ya la van a nerfear pronto, eso lo sé de sobra. Y, por último, la Ram 7, otra arma que he estado dentro de las metas de, de, de Warzone. Por ser un arma muy rota, definitivamente, totalmente un arma muy rota. Con estos accesorios que, en vez de esta mira, recomiendo la VLK3 Optic. Porque, bueno, o sea, así tienes mucha más precisión. Pero yo le pongo esta porque para mí es mucho más cómoda, ¿sabes? Y eso, con el combo de la MP5, que igual la he estado probando y está muy bien, la MP5 del Black Ops. Que, no, tampoco, tampoco está bien, o sea, tampoco está mal, mejor dicho. O sea, está casi igual que la del modo de Warfare, solo que un poco más, no sé. Un poco, tiene un poco menos de movilidad, eso sí lo voy a decir, ¿sabes? Y ya, estas serían básicamente las clases que les voy a recomendar o les puedo estar mostrando. Y, básicamente, porque son clases que son muy, muy estables, que no te van a fallar, te van a gustar. Se sienten muy bien, en especial M13, la Kilo y la Car. Que, bueno, ya te digo yo que eso ya depende un poco de tus gustos. Pero, bueno, eso sería básicamente los consejos del día de hoy. Y ahora los voy a dejar con una partida de Plunder, o bueno, dinero sangriento, probando algunas de las armas de aquí y nada, eso. Espero les guste el video. Ok, ya estamos. Plunder, para los compas que no sepan 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 que no sepan. Bueno, a ver, no sé cómo probar, pero vamos a estar probando primero en el cuarto. No sé, no sé, es que se convenga un poco de que de verdad es como sepan que vale la pena. Ahí me han matado porque no sepan. A ver, ¿cuándo es? ¿Ves? Efectivamente no. Ah, ya, es la serie 56. Ya vieron, o sea, esa arma ni siquiera tenía buenos accesorios, igual me ha reventado, para que vean que es verdad. A ver, a ver, los voy a convencer con el M4 que, o sea, definitivamente, es el arma que recomiendo para los enemigos, o sea, definitivamente. Y incluso para los pros, o sea, los pros y el ataque, que consta, puede ir para mucho aquí, que es muy bueno. De hecho, tengo un compa que ni siquiera lo utilizaban mucho y que lo han atacado de ahora, o sea, lo han atacado de ahora, o sea, lo han atacado de ahora. Ok, aquí en el hermoso avión, en el sexy avión, en el sexy avión, va a tirar ahí a ver. No sé dónde, guerrillo. A ver, no, no puedo ir a un lugar donde hay afunas, como dicen, los chavos. A ver, vamos a buscar aquí en este pueblo, que en este pueblo es... De hecho, no estoy tan seguro de que pueda demostrarles que está buena, porque ya te vio con mi puntería. Con mi hermosa y sensual puntería, o sea, tampoco creo que haga mucho, pero creo que lo voy a intentar. A ver, claro, que ahí ya me están cazando, como no, o sea, lo decían, como en Sinaloa, de hecho. No sé por qué tengo las balas, cuando yo... No sé por qué tengo las balas, cuando yo... No sé por qué tengo el compa por ahí. No sé por qué tengo las balas... Ahí está, papapá, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pist. Voy a poner aquí esta madre... Ok, es que hay una aquí, sabes, no sé por qué hay... Un UAV, ok, ok. Hostiles, drop it into the area, watch the skies! Mamá. Mamá eres tú, mamá has vuelto. Mamá eres tú, mamá has vuelto. Ok, ya me vio. Ese es el tema que me está cazando. Ahí está, ahí está la M7. La M7. La M7. Bueno, si el lag me ayuda un poquito, puede que logremos algo más, pero del momento estamos arruinados, la verdad. Ok, ahí está, ahí está. Ahí está. Siguiente clase... Los quiero convencer bien de lo que es la clave. Que es el tema que de verdad no se va a mover de mucho. Bueno, de hecho, nada. No te pasa nada, por así que nos estamos haciendo el A02.0. Si, no te voy a mover. Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Oh, no te pasa nada. Espuma! Enemy's soldiers incoming! Hay, me voy. Hola a más. Primary airs are marked. Extracted standing by. Hostiles drop it into the area, watch the skies. ¿Cómo lo maten? Mauriz Mauriz I can move it, move Mauriz Mauriz No puedo, no sé, ganar, para conseguir el dinero y ganar ¿Dónde estás, niño? Caballero ¿Dónde es usted? Cometo un francazo me voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Juancito? Ok, acabo de perderlo, definitivamente nunca me confié en un niño Porque lo voy a perder así de fácil Lo voy a perder así cuando lo tenga al frente O sea, o sea, ¿qué hace? Ok, casi te he Ok, vaya partida más aburrido Es que ya te vio esperar o morirme muy rápido O hacerme muchas kills, pero ninguno de las 12 Es que no, ¿no? Era broma, era broma, era broma ¿De dónde, dónde, dónde? ¿Qué ha sido de aquí, eh? Que ahorita me meten un francazo por distraído No sé si del frente Y es que estoy más perdido que la palabra ahora mismo Ya no quiero, ya, ya, ya no quiero Ya no quiero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, tengo miedo, tengo miedo ahora mismo Me siento violado por mi casa, ¿sabes? En plan, siento que alguien me está siguiendo Me va a hacer cuchis, cuchis, como ahora, ¿sabes? Como ahora, ¿sabes? Voy a tardar una hora en la hora en la otra y vamos a hacer tres sinemáticas Al final ni siquiera pude probar si es buena o no la M4, así que, perdón, perdón Pero ya te digo yo, que de verdad la recomiendo y les va a servir, o sea Si se cae este tipo un momento, puedo seguir comentando Pero si sigue hablando, pues lo dejo, eh Que comente él el video Dale, dale, bro, dale Claro, ahora sí no hablas, ¿no? Un brillo Ok, ese brillo Necesitaba Ya no sé qué hacer, Mauricio Vamos a dónde ir No hay funo directamente No hay cuchis, cuchis por la esquina, como siempre Que de verdad es Que asco A ver A ver, Mauricio Es que ya no sé qué más de este, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué? ¿Es ese ese? Sí, 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 sí Si me ayuda un poquito el lag, ¿no? Enemí soldier incoming Coming Eeeh A ver Me dispara y me coma una balita, eh Locked on target, fire This is loaded 2-0, good copy Buster strike away ¿Qué más de este? Porque yo desayuno al peligro A peligro A peligro Ahí está la Vector, ahí está la Vector caballero Con lag, con toda mi contra, ahi esta, ahi esta Quiero probarle y experimentar, ahi se la debieron Ya vieron que hasta con 40 son muy pocas balas, pero esta bien, esta bien Y ahora que prosigue, morirme creo, para probar otro arma, a ver, no se Para que veas que no se mueve mucho, osea yo tengo mala puntería, pero acaban de ver que no se mueve mucho De arriba a otro, quédate Esta arma esta muy buena, esta arma esta muy bien No te voy a fallar, no te voy a fallar, lo están bien, lo están bien El hermoso y sensual Vector, estupido y sensual Vector eh A ver, ahora si quiero que me maten la verdad Alguien me mata, eh alguien, no quieren venganza, vuelvan Eh, oye Ok, efectivamente no me va a matar Ah, era broma, era broma, era broma Ahi esta, ahi esta la kill, ahi esta la kill Bueno, a ver si yo quiero que me maten la verdad Ahi esta, ahi esta la kill ¡Enemy UAV! ¡Enemy UAV! ¡Andate! Ok, yo se lo advertí, yo le dije que se fue y no se fue Y efectivamente cuando me quiera morir, osea no me puedo morir, osea, ok A ver si alguien más quiere, quieren volver Venid, venid a por mi pero con la cara destapada Venid, hijos de su mamá Y ya, tan tranquilo, tan tranquilo por aquí, osea Siempre hay FUNA, pero no, justo ahora Tranquilo, de chill, de pana Voy a llamar la atención porque Roger, word is coming in from your body There are two hidden, there are two hidden, there are two hidden Why can't they hold? There are two hidden, there are two hidden Come on, here are two hidden El hilo está en posición para tu propósito El hilo está en posición El hilo está en posición Secure todos los caches que se encuentran El hilo está en posición El hilo está en posición Ok, este tipo tiene una puntería que te cagas, eh? Bien ¿Se puede? ¿Se puede? Ok, me finaron Me finaron y feo, eh? Lo que vamos a probar es no Esto sí está bueno Ya han visto entre el hilo y el hilo Así que procede Por favor Ah No, llamó Tiempo Que te veo O sea mira, esto va La ventaja A ver, a ver A ver, quién más quiere, quién más quiere de esto. Como no me encuentra nadie, no puedo matar a nadie. Voy a llorar, me voy a poner triste. UAB, UAB, todo eso. Es lo que creo que hay hasta ahora. Esperemos que haya gente. Un minuto treinta, creo que no se puede hacer mucho. No se puede hacer mucho, Mauricio. Y nadie va a hacer por favor. Si tuviste un buen video, todo va a ser en cuenta. Así que yo te voy a esperar mucho. ¿Alguien? De justo ahora no hay nadie, ¿sabes? Tal vez haya, tal vez haya. Tal vez haya, tal vez haya. Bueno, ya estamos aquí y te muestro cómo va. Ahí está. Mira las primeras balas. O sea, es una... O sea, después se desvía, pero las primeras balas van muy bien. Y claro, no me van a dejar probar mi armita. O sea, no me van a dejar probarla. Me van a dejar mostrar. O sea, ya te digo, todo a mi coma. Esta sí que se mueve un poco mal, pero... Ya te digo, ya sé. No cuesta mucho controlarla. A ver si funciona bien. Ahí está. Se puede controlar bastante bien. Y hace mucho daño, la verdad. O sea... No te voy a hacer pesar. No te voy a hacer pecar. Aquí tenemos un poco de... ...y... Ya. Ya está ahí. ¡Ya está ahí! En fin. Ahí está. Eso es lo que voy a hacer. Inserte intro. Aquí. Bien. Aquí con mi láser. Eh, te piqué el ojo. ¡Uh! ¡Oh! Ahí está. 28 mil. Ah, no. 284 mil. Perdón. Es que no sé contar. Soy un niño mongolito, eh. Ahí está. Cinco kills. Cero contratos. Cuatro cajitas. Y eso de dinero. Ahí está. No soy tan manco. Después de todo. Y... Y ya, ¿no? No, no sé qué más. Creo que eso sería todo, la verdad. Eh... ¿Y ya? ¿Ya? ¿Ya? Dios, es que doy mucha vuelta para las... Otros xd, pero ya. Ahora sí, me despido. Gracias por ver y... Y ya saben, lo de siempre. Besitos en la cola para todos y todas. Chau chau.